Nos preguntan, Raúl, ¿cuál es el mejor quemador de grasa para la mujer y para perder esas zonas rebeldes que tanto cuesta? En la mujer, si es verdad que existe un tipo de grasa parda, que es un poco más difícil de perder que la grasa normal. Esta grasa normalmente está muy bien ubicada, muy bien pensada por nuestro metabolismo, sobre todo para ese futuro bebé, esa reserva energética que normalmente no va a ser fácil de perder porque va a estar pensada para esa futura criatura, ese futuro bebé que la mujer pueda tener. Bien, sin duda el mejor quemador de grasa para quitar esa zona reverde, esa grasa parda o grasa marrón, como se suele llamar, es el clorhidrato de Yohimbina. La Yohimbina tiene algo especial, diferente a todos los quemadores, y es que bloquea directamente los receptores alfa-2 en el adipósito. Esto hace más fácil que se movilicen los adipósitos en el tejido marrón o grasa parda. Sin ninguna duda, la Yohimbina es el mejor quemador para chicas y para eliminar esas zonas rebeldes de grasa marrón o grasa parda. Sin ninguna duda, la Yohimbina es el mejor quemador para chicas y para eliminar esas zonas rebeldes de grasa marrón o grasa parda.